¡Suscríbete! Esto es para que se agarren, son mujeres y las vencen, todo Corre dijo la tortura, a se meter dijo el cobalt No le voy a estar contigo, que nunca más ninguna más Sálvame, vuelve, no sé qué ha sido todo Sentados y corro, pensábamos besos y corro Y las olas pasaban de brisa, entre el humo y la risa Llevarías por volver, con la frente marchita cantaba cartel Y entre tiras de voces, bebita bailaba un cordón Ya sovió, desde aquel chaparrón hasta hoy Iba cada domingo, a tu puesto de rato a comprarle Te sobra sabes que eres la primera Que no miento, si juro que daría Por ti la vida entera, por ti mi vida entera Y si de palo, un rato cada día Sabes, te cambiaría como hay que ir Te cambiaría como hay que ir Y desafiando el rodeaje sin timón y timonero Un parmisión en un par, y gente que vale Son un brazo hombre, un brazo de viaje Y cruciendo los tatuajes, entre el humo y pasamos un canero El pelo a la borda de su piel, el mundo tiene la piel Y como dijo a todos los piedras, para no hablar El rato es un guapo, al día siguiente, el sol del destino Me dejaste atrasando El vuelto de su ausencia, mi corazón Lo malo no es que usara Con su latina y mi sol Peor Lo malo no es que usara Lo malo no es que usara Que noche en piel de agua Abre la luz de mi vida Me la elegí A noche en la luz de mi vida Y yo que me creía Y yo fui En tu sombra frío En tu sombra frío Y yo fui En tu sombra frío Y yo fui Y yo fui Bábanes de Alpega, Polociera del Nación, Bábanes de Alpega, Polociera del Nación, El Siberiano y el Oriente, el Pérez, la ley de Chepil, el Pérez, la ley de Chepil. Bábanes de Alpega, Polociera del Nación, Bábanes de Alpega, Polociera del Nación, Amor desde el abismo, pero creo que de un tiempo a esta parte Se ha desnizado, se ha tomado Que la suma es de dificilarte Que no cojarte loco a un chapado Y me voy a pasar la basura, un ramo de locura Dime que el pal comienza nunca a decir Que hacer peñado el reloj de la piel Que cae un corazón, no hay a quien lo motive Que no hay quien lo quede, que no como se ha dejado Se va, casi como sin salida El mejor no ha doble Y me da como un sueño, el mar es que viste Rodando por petalios de caracol Y listo de atendios, diciendo adiós al frente Y me da como un mar es del regadio Y me da como un mar es del regadio Y me da como una vida, ha descansado Y la mentira vale más que la verdad Y la verdad es un rato de arena Y con la pauta que se atende La libertad que se atende Con dos en mis cadenas Y no me muero de Cada vez me siente que 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 me quiero de La mentira vale más que la verdad Y la verdad es un rato de arena 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 Gracias por ver el video